Música Muy bien, ahora comencemos con el tema 3, arreglos unidimensionales. Una de las formas en las que podemos agrupar varios datos es mediante los arrays o arreglos. Usando un array podemos acceder a cualquiera de los valores que tenemos almacenados mediante un índice numérico. ¿Cómo se traduce esto? Por ejemplo, actualmente nosotros hemos definido variables, pero esa variable solamente puede contener un dato a la vez. Ejemplo, por decir, en Java yo puedo decir esto, in, número, y le puedo decir que es igual a 15. Y esta variable solamente puede tener el número 15 en una sola, el número 15 por vez. No podría contener, por decir, si yo quisiera que el número valga los números del 1 al 20, no podría contenerlos. La misma variable número, los 20 números no los podía contener, solamente 1 a la vez. Los vectores, una de sus funciones o el motivo por el cual existe es que puede contener más de un valor. Es una variable también. Y así como una variable, también yo le puedo especificar tipos de datos. Puedo decirle que es un vector entero, un vector flotante, un vector string. Yo puedo definir diferentes tipos de datos. Pero la diferencia más altante es que en una variable normal solo se asigna un dato. Y en cambio en el vector se puede asignar muchos datos. Ejemplo, yo tengo acá el vector, ¿no? Por decir, defino un vector, este, valor. ¿Ok? Defino un vector valor. Vamos a suponer así, ¿no? Un vector valor, ¿no? Estos corchetes quieren decir que estoy definiendo vectores. New, le digo int y el tamaño del vector. Por decir, le digo 5. Esto es el tamaño del vector. En este caso le estoy diciendo que tiene 5 elementos. Le digo int, valor, corchete para definir que esta variable va a ser una variable especial. Va a ser una variable de tipo vector, de tipo entera. Pero a la vez con este operador new lo que hace es crear el objeto dentro del Java. Lo que hace es crear el objeto dentro del Java. Y le digo, esto es el tamaño. O sea, quiere decir que en memoria, porque los vectores se almacenan en memoria. O sea, se almacenan en la memoria RAM. Es decir, los vectores son volátiles. O sea, su información solamente se almacena hasta que tú la uses. Una vez que tú, que reiniciamos la computadora, se perdió toda la información de la memoria RAM de que hemos almacenado en el vector. ¿Ok? Entonces, primer concepto. Los vectores se almacenan no un valor, sino muchos valores. Segundo concepto. Los vectores se almacenan en memoria y trabajan de manera, de forma temporal. ¿Correcto? No se almacenan totalmente. Si no se almacenan de forma temporal. Aquí, en este caso, una de las declaraciones en Java es la siguiente. In valor, los corchetes. Definitivamente, que ni bien yo pongo corchetes, yo ya le estoy diciendo al Java que esto es una variable de tipo array. De tipo vector. Vector unidimensional. Porque tiene solamente una dimensión. Y de ahí le digo new. Este operador es para crear el objeto en sí, en el programa Java. Y luego le digo, oye, ¿qué tipo de dato eres? Sí, somos sin. Y le digo cuál es el tamaño del vector. O sea, cuál es la longitud. Acá le estoy diciendo que es de 5. Entonces, el vector 2, 3, 4 y 5. Tiene para 5 elementos. Tiene para almacenarle 5 valores. Un ejemplo. Yo aquí le podría poner valores. Esto es solamente un ejemplo. 6, 3, 8, 10, 9. Entonces, el vector puede almacenar todos estos valores. 6, 3, 8, 10, 9. Esto es el dato del vector. Estos son los datos. 2, 3, 8, 10, 9. Pero el vector también tiene una posición. O sea, estos datos dentro del vector tienen una posición. Y por lo general las posiciones comienzan en 0. 0, 1, 2, 3, 4. De 0 a 4 tiene 5 elementos. De 0 a 4 tiene 5 elementos. Siempre los vectores comienzan en 0. En algunos lenguajes de programación podría ser que comiencen distinto. Pero en la gran mayoría del lenguaje siempre los vectores inician en 0. O sea, su posición es la posición 0. La posición es la primera. Entonces, el dato 6, si yo quisiera mostrar en la pantalla, imprimir el dato 6, yo tendría que decirle lo siguiente. System, ¿no? Tendría que decirle lo siguiente. System.out.println y dijera valor y tengo el vector 0. Ya está. Entonces, el vector, yo digo valor, corchete 0, quiere decir que quiero mostrar el dato de la posición 0. Quiero mostrar el dato de la posición 0. Entonces, la respuesta a esta pregunta sería 6. ¿O qué imprimiría este system? Imprimiría 6. ¿Ok? Entonces, esa es la teoría de los vectores. Ahora, continuemos. Continuemos ahora con la declaración de los arreglos. La que he puesto es una de las declaraciones. Otra de las declaraciones es, por decir, digo, si quiero declarar un vector de tipo doble, le digo doble notas. Y le digo corchete, punto y coma. Esa es una de las declaraciones. ¿Ok? Si quisiera declarar un array de cadena, entonces dijera string y el nombre que yo quisiera. Cualquier nombre. ¿No? Por decir nombres. Y acá, siempre definiendo estos corchetes. Porque esos son los que me dicen realmente si es un vector o es una variable normal. Recordemos que el vector es una variable especial. No normal. ¿Ok? Entonces, la otra declaración es esta. Por decir, doble los corchetes y notas. Esa es otra declaración que también acepta el Java. ¿No? O string, los corchetes y nombres. ¿Ok? Esa es otra de las formas. Y al final, bueno, lo que haría es nombres, ya para terminar la declaración, ¿no? Nombres es igual a new string. Y acá diría el tamaño, ¿no? De repente cuatro elementos o cinco elementos. No sé, dependiendo del tamaño que yo quiero. Es decir, yo puedo trabajar con la declaración de dos, en dos partes. Esta sería la primera, que yo tendría que declarar string, nombres, corchetes, punto y coma. Y para terminar la declaración tendría que hacer esto. Nombres, new, string, cuatro. Lo mismo con los demás. Lo mismo con los demás. Por decir, si quisiera hacer lo mismo con este doble de acá, doble notas, yo diría acá, notas, el otro vector, igual a new, el tipo de dato y el tamaño. De repente digo que este vector notas tiene diez elementos dentro de él. Pero hay otra declaración aún más sencilla, directa, para no hacerlo en varias partes. Yo podría decir, por decir este mismo array doble notas, yo podría decir doble notas es igual a new doble diez. ¿Ok? Yo podría decir esto directamente, sin necesidad de estar trabajando en dos partes. Solamente lo puedo hacer en una sola línea. Lo puedo hacer en una sola línea. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, ¿cómo yo puedo asignarle valores al vector? ¿Cómo es la asignación de valores en el vector? La asignación de valores en el vector es muy sencilla. Hay dos maneras. Nosotros vamos a usar una manera muy especial. Pero vamos a... La que voy a explicar ahorita no es la que vamos a usar totalmente. O sea, de hecho, la vamos a usar en algún momento. Pero no es la más eficaz, por así decirlo. Imaginemos que quisiéramos agregar un valor 15 a la posición 3 del vector notas. Entonces, yo le digo notas. Este es para asignarle valores al vector. El vector notas, yo quiero asignarle el valor 15 en la posición 3. Yo quiero asignarle el valor 15 en la posición 3. De este mismo vector notas, yo quiero asignarle en la posición 0 el valor 10. Claro que el punto y coma no me olvido. Utilizando la sintaxis Java. Esa es una forma para yo poder asignarle valores a... En cierta posición del vector. Para yo acceder a los elementos de un vector y hacer algún cálculo o una suma. Por decir, yo digo cualquier valor. Le digo el mismo vector notas. Si quiero sumar 15 más 10. Yo diría, quiero sumar 15. O sea, siempre accedo a la posición donde se encuentra el valor. En este caso, la posición 3 muestro el valor 15. Entonces, le digo más 10. ¿N cuánto vale? 25. N sería igual a 25. Porque el valor de la posición 3 del vector notas vale 15. Más 10, 25. ¿Ok? Entonces, una de las formas también para saber el tamaño de los vectores es el objeto LENG. El objeto LENG de Java me dice el total... O sea, esto me dice el total de elementos del vector. ¿Ok? Por decir, si yo diría... Yo diría tamaño. La variable tamaño o tamaño es igual a notas. Punto LENG. Tamaño valdría cuánto. Sabiendo que el vector notas yo lo he definido de la siguiente forma. Recuerdan, hace un momento definimos el vector nota. Lo vamos a volver a definir. Ya vamos a volverlo a definir. Porque se puede entender bien esto. Si yo digo esto, yo digo doble notas es igual a new doble 4. Quiere decir que el vector notas tiene para almacenar hasta 4 elementos. Si yo quisiera asignar este valor y decirle, almacenar en una variable la cantidad de elementos que puede tener este vector, yo diría así, ¿no? Máximo o tamaño, no sé. Yo diría notas. LENG. Max valdría 4. ¿Ok? Max valdría 4. Lo que hace entonces el objeto LENG es capturar la cantidad de elementos que tiene el vector. El ejercicio que veremos a continuación es un ejercicio de arreglos unidimensionales que dice calcular el promedio de 50 valores almacenados en un vector. Determinar además cuántos son mayores que el promedio e imprimir el promedio y un listado de valores mayores que el promedio. Lo repito. Calcular el promedio de 50 valores. Pero esta vez no vamos a utilizar una estructura repetitiva simple, sino un vector para que almacene todos los valores. ¿Ok? Además vamos a determinar cuántos son mayores que el promedio. O sea, de toda esta lista de elementos que tenemos vamos a determinar cuántos son mayores que el promedio. Imprimir el promedio, el número de datos mayores que el promedio y una lista de valores mayores que el promedio. ¿Correcto? Vamos a desarrollarlo entonces. Aquí le vamos a decir vectores y trabajamos con ello. Como siempre, quitamos los comentarios para que puedan verlo mejor y comenzamos a desarrollar. Acá vemos que ya se ha generado el paquete y la clase respectiva. Vectores. ¿Correcto? Aquí está. Entonces, alguna de los objetos, vamos a crear primero el objeto. Vamos a importar primero el Joption. Import javax. Este, punto swing. Punto Joption pane. Ahora sí, vamos a crear el vector. El nombre del vector. Como es promedio, le vamos a poner doble. B, nota. Vector nota. Siempre para diferenciar que es un vector, le ponemos los corchetes. Entonces, le ponemos corchetes. Creamos el objeto con new. Y ahora le decimos el tipo de dato. Y la longitud, ¿no? Y la longitud. La longitud de este elemento, de este vector, me dice 50 valores. Bueno, un poco exagerado, ¿no? Vamos a ponerle solamente 10 valores. Entonces, este 10. Lo que dice es, ¿cuál es el tamaño del vector? Acá me dice, ¿cuál es el tipo de datos del vector? Y esto me dice, ¿cuál es el nombre del vector? Y estos corchetes lo que hacen es decirme, ¿qué tipo de variable estoy creando? En este caso, estoy creando un tipo de variable vector. Y al final, como siempre, pongo el punto y coma. Ya está. Sabemos que para definir los vectores, tenemos dos partes. La primera parte es el ingreso de datos. La segunda parte es la operación. Son dos partes, aunque posiblemente algunos ejercicios sean muy grandes. Pero siempre debemos definirlo esto. Primero, la entrada de datos, el proceso y la salida. Eso lo tenemos que tener muy claro. Entonces, primero vayamos a ingresarle valores a este vector nota. Vayamos a ingresarle valores. Vamos a utilizar una sentencia repetitiva for. En este caso, vamos a usar de frente el i. Como son este 10 valores, le decimos i menor que 10. Recordemos que los valores, los vectores siempre inician desde el 0, no desde el 1. Entonces, acá ingresaremos los valores al vector. Le digo vector nota. Vector nota. Que vaya desde i. Porque aquí va a ir ingresando valores desde la posición 0 en el vector. Va a ir ingresando los datos. Entonces, yo le digo que sea igual. Convierto el tipo de datos. Porque el tipo de datos del Joption es un string. Y el valor del vector acá lo hemos definido como doble. Entonces, necesito convertir el tipo de datos. Entonces, le digo doble. Doble. Punto parse doble. Doble, doble, punto, parse doble. Y acá recién viene el Joption. Punto. ShowingPugDialo. Y le digo ingrese nota. Ingrese nota. Acá, para saber siempre la posición en la que estoy ingresando, le digo que vaya desde i. Si quiero ponerlo esto más bonito, le digo un paréntesis. Cierro. Dos puntos. Y al final el punto y coma. ¿Ok? Esto simplemente lo único que me va a decir es la posición desde la cual se están ingresando los valores. Va a comenzar a ingresarse desde la posición cero, uno, dos, tres, hasta el nueve. Y esto lo que me hace es mostrarme cuál es la posición. En este caso cero. Comienza en cero. Y aquí vemos que aquí se ha terminado el ingreso de datos. Vamos a ponerle un comentario. Ingreso de datos. Ingreso de datos. Ahora, vayamos al desarrollo del ejercicio en sí. Lo que nos piden es calcular un simple promedio. Pero aquí ya tenemos los datos llenos del vector. Entonces, para poder calcular el promedio en este caso, debemos recorrer nuevamente el vector. Entonces, recorremos nuevamente el vector. O utilizamos la sentencia repetitiva for. Vamos a hacer un copy page. Porque ya tenemos todo listo. Y aquí yo fácilmente puedo usar 10 o puedo usar la sentencia length. Le digo venota.length. Y ahí, length, recordamos que lo que me muestra length es la cantidad de elementos que tiene el vector. O sea, en este caso length me va a mostrar 10. Entonces, no 9. Aquí se me muestra la cantidad de elementos totales que tiene el vector. Para este caso, 10. Abrimos paréntesis. Cerramos. Ya tenemos el vector. Y en este caso, queremos calcular el promedio. No, no lo hemos creado suma. Entonces, lo definimos acá doble suma. O en la parte superior. No importa. En cualquiera de las dos partes está bien. Aquí creamos también promedio. Y acá le diré suma más igual los datos que están en el vector. ¿No es cierto? Los datos que están en el vector. Ahí está. Aquí, igualito que cuando vimos la estructura for y utilizamos un acumulador. De la misma forma, aquí se va a usar el mismo acumulador. Que por cierto, le hemos puesto el mismo nombre que es suma. Pero, en esta oportunidad, se va a sumar a los valores. Se va a sumar con los valores del vector. Con la posición. Comenzando desde la posición 0. O sea, desde la primera posición del vector. Hasta la posición 9. Todos estos valores se van a ir sumando y acumulando. Para saber el total de la suma del vector nota. Para poder hacer el cálculo del promedio. El cálculo del promedio viene de esta forma. Entre i. Aquí ya estamos calculando el promedio. ¿No? Recordemos que si nosotros definimos acá el tipo de dato entero. No vamos a poder trabajar. ¿No? No vamos a poder trabajar. Vamos a tener que volver a declarar este valor i. Que es lo que acabamos de hacer. Y al final. Pues nos piden una impresión del promedio. Pero no solamente me piden eso. Sino también me piden los elementos mayores del promedio. O sea. Me piden cuáles de estos son mayores que el promedio. De todo el listado de elementos del vector. Me piden cuáles son mayores que el promedio. Recordemos esto. Para siempre. Cada vez que voy a hacer un cálculo de un vector. Necesito recorrer todos los elementos del vector. Y para recorrer todos los elementos del vector. Necesito utilizar una sentencia repetitiva. Ya sea for, while o do while. Cualquiera de las tres puedo usar. Entonces en este caso. En este caso yo volveré a recorrer. Voy a hacer uso de lo que ya tengo acá. Copio y pego además. Recorro y aquí voy a ponerle un comentario. Aquí lo que voy a hacer es calcular los elementos mayores que el promedio. Que el promedio. Entonces lo que voy a hacer aquí es calcular los elementos mayores que el promedio. Y para eso tengo que recorrer. Y luego utilizo una sentencia if. Y diré yo. Este. El vector nota. El elemento de la posición I0 es mayor que el promedio. Es mayor que el promedio. Si esto es verdad. Si es mayor. Entonces quiero imprimirlo. Porque me piden imprimir el listado de los elementos mayores que el promedio. Entonces le digo system.out.println. Y digo acá los valores del promedio. Entonces digo vector nota. De I. Aquí para que se vea bonito. Puedo utilizar otro system. .out.println. Y acá puedo decir listado de los elementos mayores que el promedio. ¿Ok? Mayores que el promedio. Ya está. Y punto y coma al final. Para no olvidarme. Entonces aquí ya tengo yo el listado. Acá un system.out.println de listado de elementos. Como un título. Y acá vemos que imprime los elementos mayores que el promedio. Que en este caso serán algunos. Dependiendo de los datos que yo ingreso. Pero a la vez también me piden la cantidad de elementos mayores que el promedio. Entonces como me piden la cantidad de elementos mayores que el promedio. Yo necesito también acá. Definir un contador. Ya no solamente un acumulador como esto. Entonces por acá defino un contador. No le digo contar. Le digo. Ojo que puedo ponerle cualquier nombre. Nuevamente. Y a la vez de eso tengo que inicializarlo. Recordemos que Java. Si yo inicializo los valores. Pues entonces. Me sale un error. ¿No? Entonces acá le digo contar. Y más más. Que sería prácticamente como contar es igual a contar más uno. ¿No? Sería contar más más. Y ahí este. Lo que estoy haciendo aquí es. Utilizando un contador. Para. Calcular. La cantidad de elementos mayores que el promedio. Entonces hasta acá vamos bien. Aquí decimos. Fin. Fin. Para calcular. Los elementos. Mayores que el promedio. ¿Ok? Para calcular los elementos mayores que el promedio. Ya estamos. Hasta aquí terminó. Ahora al final. Nos faltaría el mostrar resultados. ¿Ok? Aunque ya hemos mostrado algunos. Porque aquí ya estamos mostrando. Los elementos mayores que el promedio. Pero también. Me pide dos cosas más. Que todavía no hemos contemplado. La primera es mostrar. El promedio. Y mostrar. La cantidad de elementos mayores que el promedio. No estamos mostrando esos dos valores. Entonces aquí al final. Utilizo nuevamente la sentencia. Out. Fin. El n. Y le digo. El promedio. El promedio. El promedio es. Y imprimo el valor de. Promedio. Para este caso le hemos llamado promedio. ¿No? Y para mostrar los elementos mayores que el promedio. Utilizo lo mismo. ¿No? Le digo. Print el n. Print el n. Y. En este caso. Lo que voy a hacer es decirle. La cantidad. De. Elementos. La cantidad de elementos. Mayores. Que el promedio. ¿No? Y por acá. Imprimo. El nombre de la variable. Que le hemos llamado contar. El nombre de la variable. Que le hemos llamado contar. Excelente. ¿Está bien? Acá parece que nos hemos equivocado en escribir. Print. L. N. Ya está. Correcto. Entonces. Repasando. Repasando. Todo lo que hemos hecho acá. Primero. ¿Qué hicimos? Inicializamos. O creamos el vector. Cada vez que estemos trabajando. Con. Cada vez que estemos trabajando. Con vectores. O con matrices. Necesito crearlos. Como una variable normal. Pero. Tengo que agregarle. Este corchete. Y este new. Este corchete. Le dice. Al programa. Al java. Que. Estoy creando una variable. De tipo vector. Y este. Este valor de acá. Le dice. La longitud. De elementos. Que va a contener. Este vector. Siguiente paso es. Ingresar los elementos. Al vector. Si me dicen. Que tiene 10 elementos. Pues tendré que ingresarle. Los 10 elementos. Entonces. Hago uso. De una estructura repetitiva. Para este caso. Que vaya de 0 a 9. Y. Ingreso. Los elementos. Utilizando un Joption. Ok. Luego de ello. Para calcular el promedio. Utilizo las variables. Tradicionales. Para calcular. Una variable. Para acumular los valores. Y la variable promedio. Luego de ello. Calcularé. El promedio. Recorreré nuevamente. El vector. Utilizaré. La función. Len. Que me va a mostrar. El total. De elementos generales. Que tiene el vector. Y acumularé. Los valores. Que tengo. Acumularé. Los valores. Que tengo. Este. En el vector. Ok. Y nada más. De ahí. Calcule el promedio. El listado de los elementos. Y aquí hago la comparación. Como me piden. Mostrar un listado. De los elementos mayores. Que el promedio. Simplemente. Lo que hago. Acá. Es. Comparar. Y decir. Del vector. ¿Cuántos son mayores. Que el promedio? En cada vuelta. Y según cada posición. Me va a ir capturando. El dato. Y comparándolo. Con lo que me salió. Del promedio. Si cumple esta condición. Me mostrará el valor. Y. Contará. Y dirá. Hay uno. Que es mayor que el promedio. Porque. También es una de las cosas. Que nos piden. En la siguiente vuelta. Hará lo mismo. Vector nota. Pero ahora. El siguiente dato. De la posición uno. Lo compara con el promedio. Si cumple. O sea. Si es mayor que él. Lo muestra. Y lo cuenta. O sea. Me dice. Ya hay dos mayores que el promedio. Al final de ello. Imprime el promedio. Y la cantidad de elementos. Mayores que el promedio. Y eso sería todo. En este ejercicio. Y esto sería todo. Ahí podemos ingresar los valores. Le puedo decir. Diez. Diez. Veinte. Dieciséis. Ahí me va diciendo. Cuáles son los elementos que estoy. Bueno. Ahí me pasé uno. Quince. Trece. Trece. No. Ahí están los elementos. Y podemos ingresar la cantidad de elementos mayores. Que en este caso son dos. Mayores que el promedio. Que por cierto. Me equivocan en escribir. Es que veo un número muy grande. Y aquí calculo el promedio. Se supone que estos dos son mayores que el promedio. Y la cantidad de elementos mayores que el promedio. Por cierto. Son dos. Entonces aquí el contador. Me va a mostrar que son dos elementos mayores que el promedio. Bueno. En esta presentación hemos desarrollado un ejercicio. Utilizando estructuras. Perdón. Utilizando arreglos unidimensionales. Gracias. 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 Gracias por ver el video.